Yo le tengo... que seguimos trabajando en esta historia en Capilla del Monte, sabemos que viene Ludovica, Esquirru, viene el 23, el sábado 23 va a estar en Capilla del Monte, entrada libre y gratuita, pero hay que traer dos alimentos no perecederos. Ludovica siempre hace esto, ya lo hizo el año pasado, usted sabe. Después tengo una presentación de un libro de Marcos Carrizo, que se va a dar el día 21, el viernes 21. El viernes 21 se hace esta presentación. El placer es mío que usted me permita decirle a la gente que se hace en la Secretaría de Cultura de Capilla del Monte, gestión Fabricio Díaz.